Desde Stockton, California Les doy las gracias a todos mis amigos Que me siguen en mi canal del YouTube Su amigo DJ Chuy Loco Si, como no Vámonos pues Que chulada De Stockton, California DJ Chuy Loco Punto Com Punto Com Punto Com Punto Com Punto Com Punto Com Allá atrás de la montaña Donde temprano Se oculta el sol Claro, mi rechito triste Y abandonada Y a mi la voz Ahí me pasé los años Ahí me pasé los años Ahí encontré a mi primer amor Y fueron los que mataron Y fueron los que mataron a mi ilusión Ay, corazón, 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 que te vas para nunca volver No me digas adiós No te despidas de mí No te despidas de mí No te despidas de mí si no quieres saber No te despidas de su cuerpo Ay, corazón, corazón, No te despidas de mí no darÁn setting Yo voy a borrar con tu amor el ranchido que fue de vivida ilusión Mal hay a los ojos negros que me embrujaron con su mirada Si nunca me hubiera visto no fue a causa de mi pena Ay no más hombre Chima, gracias Les invito a pedir unas canciones, verdad, ya está todo cubierto, ya no pasa nada A eso venimos, a que nos soliciten canciones y musicalmente nos vamos a tratar de complacer Gente bonita y hermosa, de donde quiera que sean, más al rato nos vamos a enterar, seguro que sí Si son bailadores, pues bueno, hay mucha pista, mucho, muchísima pista, hay mucho viento también Y son, no se digan, aquí estamos, ya casi, casi, casi anunciando por aquí el verano Bueno, falta poquito, pero ahí estamos, seguimos avanzando Se llama El Troquero Saludazos para la racita que está sortiendo la comida Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero para gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta pa' pelear Ay, en el baile con mi chito me conocen A mi poca le voy a gozar del amor En San Benito también tengo un amorcito En Santa Rosa me encontré con una flor El Corpus, Cristi, Laredo y San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una guarita Que es la que me hace que me duele el corazón Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se crea de flores, flores Traigo dinero, soy feliz en el volante No vivo en Grey, no ni peleo por un amor Sirvo en la sopa de cerveza, yo las pago Y que me toquen un corrido en acordeón Hoy yo saldito, mi familia la respeto Esa güerita me la llevo en el camión Ando borracho pero a mí me importa Por esas cosas me retoza el corazón Aunque me apaguen, vivan todas las mujeres Yo por ellas, aunque sea mi perdición Ay, no más, ay, no más, hombre Ahí quedamos, muchísimas gracias por los aplausos Indudablemente ya comieron, ya se abastecieron por ahí De los sagrados y pa'l noche del lunes seguramente Pues ya ves que hay racita que de repente Gusta llevar comidita pa'l noche No, pues así está A la mañana yo pienso que unos chivitos por ahí De los chivitos van a darle cuello Si no es que ya se lo dieron Ah, después con la que va, seguimos avanzando Felicidades a Lupita, a toda su familia Y a todos los invitados que están por aquí también cumpliendo años Son los que no cumplen Ahí estamos, seguimos Se pone el ritmo viejo A ver si la racita por aquí Se anima, se anima a pasar a lo mejor Porque mañana Si no se viene hoy, mañana no hay mañana Es hoy o nunca La placita de una abeja barreada Y si no se viene hoy, mañana no hay 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 mañana Brujita, si llegara a caer en mis manos, yo seguro que no asustaría a nadie con lo que yo le tengo guardando. Me desnigaría a su señor con la guacharaca. En la placita de una abeja barreada, no sé que sale, que sale una brujita, yo quisiera que me saliera a mí, yo quisiera que me saliera a mí, para ver, para ver si va a poder, que sería de la pobre brujita, si llegara a caer en mis manos, yo seguro que no asustaría a nadie con lo que yo le tengo guardando. Me desnigaría a su señor con la guacharaca. 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 ¡Gracias! 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 Jefe de nuevo Laredo Que pronto se te olvidó Que andábamos de patreros Hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme Y trae la ley en sus manos Se olvida que yo fui el hombre Que una vez le dio la mano Cuando la lancha en que andaba Se volteó y se andaba ahogando No me recordes pasado Ya tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Por quien de yo desarmado De eso no tenga pendiente Con morir me había soñado En las manos de un teniente Y que ganar otro grado Al lucirlo ante su gente A su pistola echó mano Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como si se estaba riendo De lo que nunca creía Pero que ella lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro Para que quiero la vida Se ha matado un gran amigo Se ha matado un gran amigo Porque ya ves que Deben dar uno más que al 100 Pero el lunes Ya ahorita como que ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! Bandido de amores ¡Vámonos ya! Todos atentos señores Que voy a cantarles Un nuevo corrido De un hombre que era valiente Alegre y decente De eso soy testigo Con las damas, caballero Amigo sincero Fue de los mejores Y entre las hembras hermosas Se ganó su apodo El bandido de amores Cuando el bandido llegaba La banda tocaba Gavino Barrera Porque era el indio sureño Y padre de muchos Frontera, frontera Un día domingo En mi pueblo Conocí a una chula Saliendo de Niza Regreció su sombrero Y la chula coqueta Con él se desliza Ya por la noche En la feria Andaba en sus brazos Estando perdida No imaginaba No imaginaba Mi amigo Que por esa hembra Perdiera la vida Cuando el bandido bailaba La banda tocaba Gavino Barrera El indio andaba tomando Decía al cantinero Mi novia me espera Luego se va para el baile Descubre a la ingrata Allá entre la mola El cojo por la espalda Y contra el bandido Vació su pistola Él lo vio yaste en la cárcel El bandido y muerto Y la coqueta sola Él lo vio yaste en la cárcel El bandido y muerto Y la coqueta sola A estar complaciendo Al parientón Hombre de muchísimas gracias Muchísimas gracias Vámonos con Caminos Michoacán Yo creo que lo conocen Para ustedes La cita De donde quiera Que sean del área Bueno Tierra caliente Que se yo Vámonos La costa O la sierra Caminito Donde te hallas Con quien te andarás Paseando Siento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas Nomás Por ti preguntando Me dieron razón Que andabas En las tierras Michoacanas Al que de la ciudad Viajabas Con rumbo Del aguacana Te dieron Cuando pasabas Por sal Por sal Por ahí Nueva Italia Oídos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en donde están Por qué me están negando Díganle que andas a guayo Y voy Directo a tus brazos Te seguiré buscando Por esas tierras tan bellas Música De cita Cuaro Agüetamo De aspas Tengana Morelia Y en el sueño Acariciendo Y en el sueño acariciendo Esa Carita Morena Música Oro Aroapan Iré a buscarte Tacambaro Y pedernales Música Pascua Arubilla Esclante También Ario De Rosales A ver Si loco Encontrarte Para Remediar Mis males Música Oídos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en donde están Por qué me están negando Díganle que ando en Chaguayo Y voy A Ciudad de Hidalgo Ay no más Siempre para Stockton, California DJ Chuy Loco Punto Com Música 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 Mira que llegó Que hasta aquí La quebradora Tiene un ritmo muy sexual Es buena para bailar La gente no deja de admirar Música La quebradora La quebradora Tiene un ritmo muy sexual La quebradora Es buena para bailar La quebradora La banda le gusta más La quebradora No la deja de mirar Música La quebradora La quebradora No la deja de admirar No la deja de admirar Música 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 La quebradora La quebradora Tiene un ritmo muy sexual La quebradora Es buena para bailar La quebradora La banda le gusta más La quebradora No la deja de mirar Música 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 Vámonos de fiesta esta noche 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 La noche no es mirable Vamos a la mostra a recordar Bailaremos todos juntos Todos juntos sin parar Bailaremos que agradezca Este ritmo con sol Bailaremos esta cumbia Esta cumbia es la de gol Música Música Vámonos de fiesta 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 Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh, qué bonita! 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 Abrazar, basta vida mía, dime dónde estás, qué bordo de gana de tus labios besar, basta vida mía, dime dónde estás, qué bordo de gana de tu cuerpo abrazar, dónde estás, dónde estás, dónde estás, dónde estás. Sale, 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 hombre, qué bonito que se le animaron pues a bailar, hombre. A saber la canción que la citaron ahí entre el medio musical, se llama Carta Abierta, vean, no la tenemos al 100, pero casi al 99, así que vamos a meterla, más o menos para ir para la racita, bueno, a quien la haya pedido, en particularmente no sé quién la haya pedido, pero pues, y más tardito viene también ahí este, otra comprensión que es. Yo, Javieros de Guanajuato, es que mientras vamos con esto que se llama Carta Abierta, para ustedes. Voy a mandarte un papel, escrito con letras de oro, para que sepas mucho que te quiero y que te adoro, si lo ves medio borrado, por el llanto que lloro. Por pobre me despreciaste, para ti no valgo nada, te desnombro más el oro que el amor que yo te daba, pero el recuerdo que llevas, ese no lo borra nada. Música Alza los ojos y mira lo que está escrito en el cielo, tu nombre y el mío forrados, con estrellas y luceros, para que si alguien te quiere, sepa que yo fui el primero. Música Música Ya con esta me despido, ay, te dejo esa carta abierta. Música Para que el mundo y tú sepan, que te amareaste, que morera, no te preocupes por mí, no necesito respuesta. Música 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 No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito León Guanajuato Su feria con su jugala Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Hay en mi León Guanajuato La vida no vale nada Música Amino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que ahí me llena el recuerdo Vete rodeando heredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del cerro del cubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña El cerro del cubilete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato La sierra de Guanajuato Allí nomás tras lomita Se ven dolores y de alco Yo ahí me quedo paisano Ahí es mi pueblo adorado Ahí nomás hombre Del consejo José Alfroji ¿Verdad? Háblos con unos solecitos Saborosones Se llama El Sinaloa Ese pariente Que venga lo que venga Y que suene lo que suene Háblos Viene El Sinaloa Vengo Dice que nace en el roble Me dice que soy arriero Porque el chiflo y se para Si la se pita el sombrero Ya verán como repara ¡Ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, qué borracho vengo! ¡Dice que nace en el tambor! ¡Dice que nace en el carita! ¡Dice que nace en el perrito! ¡Dice que nace en el perrito! ¡Dice que nace en el perrito! ¡Va que vean como he pinto! ¡Ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Soy de veros Sinaloa Donde se rompen las zonas Y busquen a que ande sola Y que no tenga unido Pa' no ser comprometido Cuando resulte la bola ¡Ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, qué borracho vengo! ¡Dice que nace en el tambor! ¡Dice que nace en el perrito! 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 ¡Va que vean como he pinto! ¡Ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Me dicen enamorado Pero de eso no la tengo También me dicen el negro El negro pero con suerte Porque si me ha saltado un gallo No me le rajo a la mujer ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, qué borracho vengo! ¡Que nace en el perrito! ¡Dice que 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 nace en el perrito! ¡Para que vean como he pinto! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Señor! ¡Señor! ¡Vámonos! Ya se reventó el columpio Donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los humos A la joven que yo amaba Bienvenido el pavio Navido Conces a tu esposa Navia Componiéndose el vestibito Marlando su peinavido La cica del pavio Navio Los de Churumpe El que quiera ser mi amigo Tres cosas deben tener Buenas sillas, buen caballo Buenas piernas para correr Bienvenido el pavio Navido Dos retratos de esa Navia Componiéndose el vestibito Arreglándose al peinavido La cica del pavio Navio El color de Churumpe El bandera ha molado Y no te queden que gastar Es decirle un charco de agua Como color revocal Bienvenido el pavio Navido Conces a tu esposa Navia Componiéndose el vestibito Arreglándose al peinavido La cica del pavio Navio El color de Churumpe Ya me voy para mi tierra A ver a mi linda fiesta A ver si mañana la puedo O mi calo hasta las greñas Bienvenido el pavio Navido Conces a tu esposa Navia Componiéndose el vestibito Arreglándose al peinavido La cica del pavio Navido El color de Churumpe ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Arreglándose al peinavido Arreglándose al peinavido El gallo sube Echa su polvorete Arreglándose al peinavido Y se sacude ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Arreglándose al peinavido El gallo sube Echa su polvorete Arreglándose al peinavido Arreglándose al peinavido Y se sacude Y ahora es paloma Que no hay gavilán Que a ti te coma Que no hay gavilán Que a ti te coma Que no hay gavilán Que a ti te coma Y ahora es paloma Que no hay gavilán Que a ti te coma Que no hay gabila, que a ti tengo más ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Rájate un puchichín y el gallo sube Echa su polvorete, rájate un puchichín y se sacude ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Rájate un puchichín y el gallo sube Echa su polvorete, rájate un puchichín y se sacude Y ahora es paloma, que no hay gabila, que a ti te coma Que no hay gabila, que a ti te coma Y ahora es paloma, que no hay gabila, que a ti te coma Que no hay gabila, que a ti te coma Que no hay gabila, que a ti te coma Mira lo que te traje desde Colima, desde Colima Mira lo que te traje desde Colima, desde Colima Una peleta de oro y una chalina, y una chalina Una peleta de oro y una chalina, y una chalina Oye María, tu mamá viene Oye María, tu mamá viene Cuéntale una mentira, si te conviene, si te conviene Cuéntale una mentira, si te conviene, si te conviene Mira lo que te traje de manzanillo, de manzanillo Mira lo que te traje de manzanillo, de manzanillo Una peleta de oro y un anillo, y un anillo Una peleta de oro y un anillo, y un anillo Oye María, tu mamá viene Oye María, tu mamá viene Cuéntale una mentira, si te conviene, si te conviene Cuéntale una mentira, si te conviene, si te conviene Mira lo que te traje de la guacana, de la guacana Mira lo que te traje de la guacana, de la guacana Una peleta de oro y una pata y una pata hermana Oye María, tu mamá viene Tu mamá viene, oye María, tu mamá viene Échale una mentira, eso te conviene, eso te conviene Échale una mentira, eso te conviene, eso te conviene Ale, seguimos, seguimos, dice ¡Gracias por ver! Desde Stockton, California, les doy las gracias a todos mis amigos que me siguen en mi canal del YouTube Su amigo DJ Chuy Loco, sí, cómo no, vámonos pues, qué chulada